La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Con 19 años de edad, con una estatura de 5'8, es estudiante de Psicología y Modelo Profesional. Reina Domina y Biométrica. Continuamos con La Vega. Luz Rosario López. Luz Rosario López. Luz Rosario López. Luz Rosario López. Con 23 años de edad, con una estatura de 5'9, es licenciada en Margarita y Modelo Profesional. Luz Rosario López. 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 En la oportunidad de Puerto Plata, Juliana Bautista de Álvaro. Juliana tiene 22 años, es una de las 5, 10 y 7 pulgadas, es estudiante de DEP y Administración de Empresas. Juliana Romina de Nicaragua. Con los representantes de Puerto Plata, llegamos al segundo grupo de candidatas del Ministerio Público Dominicano Universo de 2010. ¿Se acuerdan por favor? Aquí tenemos nuestro segundo grupo de candidatas. ¿Qué les parece? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Podría ser electa al Ministerio Público Dominicano Universo de 2003, pero todavía nos queda un tercer grupo. Así que en este momento despedimos a este segundo grupo de candidatas a la corona del Ministerio Público Dominicano Universo de 2003.